Música Bueno, vamos a proceder a capturar un enjambre que está aquí ubicado en el Cantón El Carmen, en el barrio Rocío, Unión Popular vemos que es un enjambre pequeño, pero lo que vamos a tratar es de salvaguardarlo y reubicarlo en un lugar seguro para que no se vea afectado posterior a este lo vamos a alimentar y hacer crecer para que sea una futura colmena que genere miel y los subproductos de las abejas entonces vamos a proceder a la captura, vamos a subir al árbol, vamos a subir la caja Música Música